Una pregunta frecuente que me hacen es, ¿qué tipo de micrófono debo comprar? Antes de recomendarte un modelo, sería bueno saber, ¿qué quieres hacer? Quiero grabar mis canciones, quiero hacer doblaje, quiero hacer un podcast, grabar el audio para mi corto. Bueno, como responder todo eso tomaría mucho tiempo, mejor les voy a dar lineamientos generales para que ustedes puedan elegir el micrófono adecuado. Lo primero que debes responder es, ¿qué clase de sonidos quieres grabar? ¿Fuertes como una guitarra eléctrica o una batería? ¿O débiles como una guitarra acústica o la voz humana? Para sonidos fuertes necesitas un micrófono fuerte, un micrófono dinámico, que pueda soportar la presión sonora de una batería o una guitarra eléctrica. Para sonidos débiles necesitas un micrófono muy sensible, que pueda captar la más mínima variación. ¿Qué pasa si usa un micrófono de condensador con una guitarra eléctrica? Lo descompones, porque no soportas sonidos tan fuertes. La segunda cuestión que debes preguntarte es, ¿qué tanto puedes controlar el ruido de fondo? Si vas a grabar en un concierto o en una locación abierta como en la calle, necesitas un micrófono dinámico, que enmascare todas esas frecuencias no deseadas y solo grabe la voz principal. Si puedes grabar en un estudio o en una habitación tranquila de tu casa, utiliza un micrófono de condensador. Por su sensibilidad, te va a dar mayor calidad. La tercera pregunta que debes responder es, ¿si requieres o no moverte? Los micrófonos dinámicos están hechos para moverse en un escenario o para entrevistar personas en la calle. En cambio, los micrófonos de condensador están diseñados para ser colocados en un soporte sin ser tocados, pues la más mínima vibración va a ser grabada. Otra cuestión que debes tomar en cuenta es, ¿cómo capta el sonido cada micrófono? Hay micrófonos que captan el sonido solo en una dirección. Se llaman direccionales. Y hay micrófonos que los captan de muchas direcciones diferentes y se llaman omnidireccionales. Los micrófonos direccionales son ideales para cantantes, locutores o artistas de ASMR que le van a hablar siempre directamente al micrófono. Los micrófonos omnidireccionales son para esas ocasiones en las que no se puede grabar volteando directamente al micrófono, como cuando se graba el audio de una película o un cortometraje. O en una obra de teatro. O en entrevistas, pues el entrevistado tiende a voltear a ver al entrevistador como si el micrófono no existiera. Aunque no es lo ideal, también pueden utilizarse en esas ocasiones en las que requerirías dos micrófonos, pero solamente dispones de uno. Por ejemplo, cuando una persona está cantando con su guitarra acústica. Un solo micrófono omnidireccional podrá captar ambos sonidos. Ahora sabes qué micrófono elegir. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!